¡Suscríbete al canal! Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía, apaga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz, como dice el coro Quieres más un día de sol ¡Sí! 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 Sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo, si te quedas solo, dime con qué sueñas Que no cumpliré Sé que mi alma se me va si tú no estás No me queda fuerza dentro que me haga respirar Congelemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Si estoy ciego, sordo y mudo, sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado, justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Cántame otra vez Quieres más un día de sol ¡Sí! No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo, si te quedas solo, dime con qué sueñas No hay espacio si no estás ¡Dice! En tus brazos se debe la mi amor No me entregues tu amor ¡Manos para arriba! Quieres más un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo, si te quedas solo, dime con qué sueñas Quieres más un día de sol ¡Ay! Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo, si te quedas solo, dime con qué sueñas Día del sol, brilla del sol Hay que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni un mirada que se encienda Y la respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo, si te quedas solo dime contestar Día del sol, brilla del sol Ampliéndame Hay que estar sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Caracas Eres más Oh no Eres más Muchas gracias